Y así como la naturaleza es tan variada con miles y millones de especies, también lo es el Nissan Kicks, porque tiene 100 millones de colores, este que ven aquí, y no estoy exagerando, no son 100 colores, no son 1000 colores, son 100 millones de colores. Te estarás preguntando, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Freddy, ¿te volviste loco? No me he vuelto loco, lo dice Nissan, es un dato verídico, más adelante te voy a explicar, y sí, en realidad puedes tener el Nissan Kicks 2021 en 100 millones de colores. Además de eso, te voy a hablar de la prueba de choque, qué tan seguro es, choque frontal, choque lateral, la calificación que obtuvo y los puntos a favor y en contra que tiene. Uno de ellos del cual te voy a hablar es que rebasar otros vehículos es todo un desafío. Pero todo esto te lo cuento a continuación, bienvenidos. En comparación con el modelo 2020, por eso si te preguntarás, he dejado un espacio acá a mi izquierda, a tu derecha, es para colocar una fotografía del modelo 2020, ahí la tienes y vemos el cambio entre el 2021 y el 2020. La parrilla frontal ahora tiene muchísimo más carácter, el V-Motion, que le llaman a la parrilla, ha crecido, ahora lo han bajado un poco más, tiene más personalidad, la parrilla en sí me gusta más, el logo un poco más prominente o se destaca más. Y es doble V o doble V en sí, una parrilla V-Motion doble, que le llaman ellos, que fue el efecto que el departamento de diseño quiso causar para darle más carácter a esta parte frontal. Y también vemos la extensión acá en negro, toda esta combinación se ve bastante bien, la aplicación en cromo. Y acá vemos el módulo negro, que podría ser una cortinilla de entrada de flujo de aire aerodinámico, pero no, es falsa, sin embargo sirve como módulo para una pequeña luz rompeniebla o neblinera. Si se fijan en lo que es la luz, el faro delantero, también vemos unos cambios bien interesantes, esta al ser el modelo SR tiene luz tipo LED y le dio un cambio, la mirada ahora es un poco más deportiva, agresiva, como le quieras llamar, pero sí cambió y cambió para mejorar, así que ese es un punto a favor en cuanto a los cambios del diseño. Viniendo por acá por el costado, tenemos las llantas, estos son aros de 17 pulgadas, aquí vamos a hablar de dos puntos, uno a favor, uno en contra, el diseño de las llantas está bastante bien, en los neumáticos color negro, estos son frenos de disco, la tracción del Nissan Kicks 2021 es tracción delantera y no ofrece tracción en las cuatro ruedas o la tracción integral. Al ser un crossover, sí me hubiera gustado que ofreciera por lo menos a nivel de opción la tracción en las cuatro ruedas, ahora, si vives en un lugar donde lo vas a manejar y mayormente tú, tus desplazamientos son en la ciudad, terreno pavimentado, no hay mucha curva, no hay mucha loma, realmente no te debe importar mucho, la tracción delantera va a estar perfectamente bien. Si vives en un terreno más accidentado, lomas, pendientes, en un terreno un poco más desafiante, quizá la tracción en las cuatro ruedas o un vehículo con tracción integral te va a convenir un poco más. Una opción interesante que sí trae tracción integral, o sea, tracción en las cuatro ruedas, es el Kia Celtos, y es un competidor directo, rival directo del Nissan Kicks. Siguiendo con el diseño, los espejos también, hay un cambio, habrá color negro, este es bitono, la parte de arriba negra, la parte de abajo es este azul, y la luz direccional integrada, finita, como me gusta a mí, se ve bastante bien, y abajo tenemos la cámara del sistema 360, del sistema de seguridad, y más adelante les estaré hablando de las características de seguridad, que es otro de los puntos a favor que tiene el Nissan Kicks, así que es bien importante. Bien por el espejo, y hablando de tonalidades, si este es bitono, la versión SR, se puede conseguir en dos colores, la parte negra arriba y abajo, hay 12 colores diferentes, pero les hablé de las configuraciones de los 100 millones de opciones de colores que hay, y Nissan establece o asegura que es verículo, el dato son 100 millones de posibles combinaciones de colores, te vas a la página de Nissan, allí se llama estudio de color para el Nissan Kicks, y puedes configurar, personalizar los colores que quieres, eso incluye colores del interior, inclusive colores de la costura, acentos o aplicaciones para los rines, la parte de arriba, el color de la carrocería, bueno, todo en el interior, y todas las posibles combinaciones, y eso lo puedes ver ahí en la página de Nissan, llegando al link que conduce al segmento dentro del portal de internet, que es el de Nissan Kicks, puedes configurar más de 100 opciones, de 100 millones, ni siquiera 100, ni 1000, ni 100.000, 100 millones de colores, ¿qué piensas tú? ¿crees que es cierto? No es cierto, verifícalo en la página de Nissan, pero me encantaría conocer tu opinión, porque honestamente, a mí me cuesta trabajo imaginarme cómo puedes sacar de aquí 100 millones de posibles configuraciones de color. Muy bien, pero así es. Arriba tenemos los rieles en color negro, los rieles del techo, la aleta de tiburón, también es otro de los cambios para el 2021, bueno, cambia en lugar de la antena que tenía el modelo 2020, y en la parte trasera también vemos algunos de los cambios interesantes, el tratamiento de los faros de las calaveras se ve distinto, ahora ofrece tecnología LED, y la barra de iluminación de lo que son los faros traseros, como una extensión que se está poniendo muy de moda ya desde hace un tiempo, dentro de la industria del automóvil, también se ve bien, o sea, yo creo que el cambio fue positivo, podemos anotárselo como un punto a favor, este aplique negro, donde va, que sirve también como módulo, además de que se ve bien a nivel de diseño el módulo para los diferentes sensores, Kicks por acá, SR, entiendo que en algunos países no solamente dice Kicks, está el emblema de Nissan, pero ninguna otra nomenclatura, en Estados Unidos el SR sí lo ponen ahí, y el paragolpes trasero, también todo el diseño del paragolpes trasero cambió, lo vemos ahí en comparación con el Nissan Kicks del 2020, y vemos realmente una diferencia sustancial, así que eso está bien, el limpia parabrisas de la luneta, limpia parabrisas trasero, está acá, obviamente una posible mejora, no voy a decir que es un punto en contra, realmente puede ser irrelevante para muchas personas, pero a mí me gusta cuando lo esconden por acá, así que ahí hay una oportunidad también para mejorar algo, vamos a darle un vistazo al motor, para que veamos ahí que es lo que esconde esta tapa, muy bien, ahí lo tienen, estamos hablando de un motor de 1.6 litros, este motor es de 4 cilindros, viene acoplado a una transmisión CVT, ahí yo sé que muchos no son amigos de la transmisión CVT, pero bueno, es lo que hay, produce un total de 122 caballos de potencia y 114 libras por pie lineal de torque, uno de los puntos en contra es precisamente eso, no solamente la transmisión CVT, sino la poca potencia, y más adelante en la prueba de manejo les voy a demostrar por qué, o lo que digo, opciones interesantes con transmisión, o que tienen la opción de una transmisión que no sea CVT, por ejemplo, el Mazda CX-30, ofrece transmisión automática y también el Kia Celtos, también, otro punto en contra es que este motor no ofrece una versión turboalimentada, o una versión más potente, me hubiera gustado que por lo menos tuviera otra alternativa, otra opción más en su motorización, pero no, sin embargo, competidores como el Mazda CX-30 y el Kia Celtos, sí ofrecen motores un poco más potentes, turboalimentados, y también a nivel de potencia, pues expresan mucha más potencia, así que punto en contra en cuanto a eso, a nivel de economía de combustible, tenemos que, puedes esperar con el Nissan Kicks, 33 millas por galón, el promedio combinado entre autopista y ciudad, eso son aproximadamente 14 kilómetros por litro, sin embargo, en este segmento hay autos, hay vehículos, crossovers compactos, que están llegando a las 38, casi 40 millas por galón, vehículos de gasolina, que serían unos 17 kilómetros por litro, así que ese es un punto que podría considerarse, no es el menos económico en ese sentido, pero tampoco es el más económico, así que es un punto para tener en cuenta de que hay otros rivales que están ofreciendo un poco de mejor economía de combustible, entre esos otros rivales que ofrecen una mayor economía de combustible está el Hyundai Venue, también rival directo del Kicks, y el Kia Celtos, están por ahí bordeando las 38 millas por galón, o sea, 17 kilómetros por litro. A nivel de precio, aquí también tenemos un punto en contra, en comparación con el rival directo, el Hyundai Venue, que no es un crossover precisamente, sin embargo, le llaman crossover, pero este es un poco más alto que el Venue, ahí le gana, digamos, en ese ramo al Venue, pero a nivel de precio, el Venue cuesta aproximadamente unos mil dólares en su precio de lista o precio de entrada, este estamos hablando de un precio de entrada de unos 21 mil dólares y fracción, mientras que el Venue arranca en 18 mil 700 dólares, así que es un dato para tener en cuenta. Vamos a ver la parte del espacio, el espacio de carga, ahí lo vemos generoso, también voy a enseñar, tenemos aquí el espacio, si levantamos todo eso sin tener que quitar todas las cosas, ahí vemos lo que es el auxilio y más abajito, o sea, las herramientas del auxilio y más abajo la llanta de repuesto. Vamos hacia el interior ahora para enseñarte una referencia de cómo es la ergonomía, posición de las piernas, vemos que hay buen espacio, a pesar de que es un crossover compacto, creo que ofrece el espacio adecuado, buena distancia. En cuanto al techo, mi estatura 1 metro 71, 5.6, bajo la nomenclatura 5 pies 6 pulgadas, nomenclatura de Estados Unidos, y así puedes ver cómo me siento, y la comodidad de los asientos, los encuentro bien, no demasiado blandos, tampoco demasiado duros, creo que se puede viajar cómodamente en un trayecto largo y no tienes ninguna dificultad, lo que no tienen son ningún tipo de nivel de reclinación, y tampoco aquí en el centro no hay ni apoyabrazos, ni portavasos. Acá, en la parte de atrás, conexiones USB, tiene dos, ahí, para la conectividad, nos escucharon mucho, la industria del automóvil nos escucha, y muchas veces nos quejábamos de la cantidad de conectores USB, que no eran suficientes, y ahora los han aumentado y nos dan mucho más. No tiene techo quemacocos, no tiene techo corredizo, y ahora voy para el frente para contarles varias cosas que hay a favor de este Nissan Kicks 2021, que están muy interesantes, y esas sí también podrían hacer que tu decisión de compra se decante por un Kicks. Aquí en la cabina del Kicks encontramos varios puntos a favor, Empecemos por el tablero y todo lo que fue el tratamiento de diferenciación que se hizo en la consola central, la pantalla con respecto al modelo anterior, ahora tiene mucho más carácter, personalidad, miremos la palanquilla diferente, todo esto, color negro brillante, también el diseño de los portavasos más rectangular, un diseño más contemporáneo, tenemos botón para el auto hold o autosostenimiento, y freno de emergencia electrónico, este por favor que se lo pongan al Centra o a la Murano, que todavía tienen el freno de emergencia de pedal, aquí es freno de emergencia electrónico, acá este compartimiento ideal para un cargador inalámbrico para el teléfono, pero no, por ahora es solamente un compartimiento, esta pantalla se ve ahora más bonita, más contemporánea, es de 8 pulgadas, esta es la opcional, la de serie, viene de 7 pulgadas, pero igual es una pantalla táctil que se ve muy bien, ahora la cámara, también otro de los puntos a favor, vemos la cámara trasera, el ángulo ancho que permite ver como si estuviera una cámara arriba de la camioneta, y muestra todos los ángulos, esto también tiene otro ángulo que es el lateral, y se obtiene a través de las cámaras que están integradas bajo los espejos, volvemos acá, a nivel de audio, aquí un tema importante, y esta es la opción, si mal no recuerda, es la opción más cara que tiene, porque añade al precio $1,200 dólares, vamos a escuchar, ustedes que me conocen saben que me gusta mencionar lo del audio, porque me encanta un vehículo con un audio bien ecualizado, así robusto, fuerte, de esos que cuando lo pones te hace vibrar, este es un audio de la marca Bose, tiene 8 altoparlantes, 8 es una muy buena cantidad para un vehículo de este tamaño, así que por eso lo destaco, y también voy a destacar algo que está aquí en la Poyacabezas, son dos altoparlantes, obviamente de la marca Bose, que están integrados acá para darte una mejor experiencia acústica, pero esto lo disfruta mayormente el conductor, así que está muy bien, y tienes la posibilidad de configurarlo, acá hay algo interesante, vas a audio, y en audio, a ver, Customize Audio Sources, personalizar las opciones de audio, es aquí, Settings, Sound, y aquí está, espacio personal, le llaman a este sistema de los speakers, o los altoparlantes en el apoyacabezas, solamente ve el conductor, si te vas ahí, tienes la opción de configurarlo de tal forma, ahí ves la cabeza tuya, es la representación, o esta figura representa la cabeza tuya con el apoyacabezas, y qué tanto va a sonar, o qué tanta área periférica, cubre a nivel acústico, ese par de speakers, así que si lo pones hacia un lado completo, pues el sonido se va a inclinar hacia el lado que lo coloques, así que me pareció muy interesante, bastante bueno, lo único negativo que puedo decir es que cuesta, 1.200 dólares más, así que aumenta significativamente, pero si eres una persona que disfruta el sonido, como yo, no vas a escatimar en pagar esos 1.200 dólares adicionales, qué más, a nivel de la dirección, con fondo plano, aquí no cambia mucho, tablero, tablero del panel de instrumentación, el clúster, tiene este monitor acá, digital a la izquierda, de lo que es el velocímetro, y la verdad que se ve muy bien, y puedes cambiar, a ver, algunas de las configuraciones, se hace, de dónde es que se cambia, aquí, puedes manipular, exacto, para llegar a lo que son las características de seguridad, y todas las informaciones que te da ese display digital, y encuentro bonito el diseño del clúster, a nivel de las asistencias de manejo, es importante destacar que uno de los puntos a favor, es la gran cantidad de características de seguridad que tiene, vamos a verlas, acá, tiene el sistema de mantenimiento de carril, viene de serie, detector de punto muerto, ángulo muerto, punto ciego, freno o frenado de emergencia, asistencias de estacionamiento, todas estas, alerta de tráfico cruzado posterior, también, y el sistema de mantenimiento de carril, creo que ya lo había mencionado, son varias las asistencias de seguridad, que ofrece de manera estándar, así que ese es un puntazo a favor del Nissan Kicks 2021, acá este portavasos, mire lo que puedes hacer, puedes generar un espacio adicional de compartimiento, bastante profundo, o lo suficientemente profundo, y esto se convierte, estas aletas se pueden hacer así, las puedes dejar así, generar espacio para el portavasos, o lo puedes colocar acá, como para darle un poco de más altura, y una división, así que versatilidad en el portavasos, eso me gustó, el compartimiento, aquí si vas a estar luchando un poco por el terreno, con tu pasajero, porque es bastante angosto o estrecho, y un compartimiento, pues pequeño diría yo, la dirección, es, regulable, pero obviamente manual de palanquilla, puedes ajustar, regular la columna, hacia arriba, hacia abajo, al centro y adentro, y ahora hablemos, de las pruebas de seguridad, o las pruebas de choque, que se le hicieron a la Nissan Kicks, por parte de la agencia nacional, que establece los resultados oficiales, de las pruebas de choque y de seguridad, calificaciones, de cinco estrellas posibles, sacó cuatro, que es una calificación, que es considerada como buena, en lo que es el choque frontal, choque lateral, sacó cinco de cinco posibles, así que excelente, en lo que es choque lateral, seguridad para el pasajero, en choque lateral, y en volcamiento, o riesgo de volcamiento, sacó cuatro estrellas, que también es considerado como buena, así que esos son, los resultados, de a nivel de seguridad, prueba de choque, del Nissan Kicks 2021, ya voy a seguir hablándote, de otros datos, bien importantes del Kicks, pero antes, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives ahí la campanilla, para que no te pierdas, ninguno de mis videos, y muy importante, como una muestra de apoyo, dale un like a este video, y te lo agradezco, seguimos, nos vamos, acelerador al piso, no vamos a medir el 0 a 60, para que la decepción, no sea tan grande, pero, ahí ya, 100 kilómetros, 0 a 60, 100 kilómetros, aproximadamente, lo hace en 10 segundos, esa es la referencia, y como ustedes saben, pues, no es un vehículo diseñado, para ser, así, demasiado rápido, por lo tanto, rebasar a otros vehículos, se convierte en un desafío, y lo he experimentado, estando en la autopista, a nivel de posición de manejo, realmente, lo encuentro, bien, no, demasiado cómodo, pero, no puedo decir que es incómodo, así que, una posición de manejo, adecuada, y si, puedes hacer, un largo viaje, o relativamente largo viaje, por carretera, y no te vas a fatigar, demasiado, no había comentado, sobre los colores, de los asientos, de este SR, que me ha tocado, me gusta la combinación, de este gris claro, gris oscuro, y la costura, inyectada, de un tono, como naranja, o rojos, creo que son combinaciones, que se ven, bastante bien, otro aspecto, que no me gusta, en sí, de la experiencia de manejo, además de esa, falta, de potencia, es, la sensación, de la dirección, realmente, muy dormida, no comunica, no es, no es demasiado comunicativa, miren esto, no, no me parece, digamos, que sea, o que ofrezca, demasiada precisión, y, eso también para mí, es un punto en contra, quizá, es una, eres una persona, que no se fija, en detalles como esos, pero si hay otros compradores, que, sienten, lo que es la, la comunicación, de la dirección, y lo consideran, un elemento importante, a la hora de, decidirte, por comprar un vehículo, que opinas del Nissan Kicks, te lo comprarías, no te lo comprarías, me interesa muchísimo, conocer tu opinión, después de toda esta exposición, de puntos a favor, en contra, prueba de manejo, del Nissan Kicks, que, te parece, y si ya lo tienes, como ha sido tu experiencia, cuéntame, si ya tienes un Nissan Kicks, que, que tal ha sido tu experiencia, con el mismo, yo te veo, y te espero, en el próximo video, hasta pronto. con el nuevo video, y si ya no se muestra, si ya no se muestra,